¡Signal directa! 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 de incentivar y premiar a aquellas personas que lleven, por ejemplo, sus propios utensilios desde casa y entonces vas a algún lugar y te lo sirven directamente en tus utensilios. ¿Qué tanto esto puede también permear en las escuelas donde sabemos que el consumo de alimentos es alto? ¿Los jóvenes regularmente desayunan o comen en las escuelas? Sí, claro. Hay esfuerzos aislados dentro de la Universidad de Guadalajara. Está el caso, ahorita recuerdo, de la prepa de Vallarta. Ahí en la cafetería hay platos, entonces ya que termines de desayunar lo lavas y lo regresas. En la prepa de Tlajomulco también, ahí la misma cafetería lo lava, pero estoy platicando de esfuerzos aislados y lo que pretendemos es que se generalicen este tipo de actividades en toda la red universitaria. Sabemos que somos una comunidad de cerca de 300 mil estudiantes y si esas actividades se implementaran en todos los planteles, la verdad es que el impacto sería muy alto. El tema de la separación de los residuos y del tema de las cafeterías, eliminar los usos de plásticos, de unicel, son algunas, la captación de agua de lluvia, son algunas opciones que si lo implementamos en toda la red universitaria, pues la verdad vamos a tener un impacto muy alto. Y hay centros universitarios que han trabajado también con especial interés, recuerdo, creo que es el de los altos, donde también estaban instaurando un ejercicio para captar agua, agua de lluvia y algo también con electricidad, si no mal recuerdo. Sí, bueno, este año se nombró el año de la transición energética dentro de la Universidad de Guadalajara y sí en varios planteles de la red se van a empezar a hacer cambios en el tema del consumo de energía y también en el tema de la captación de agua de lluvia. Uno de los ejemplos, pues el Cutonala es un centro certificado y la idea es que la mayoría de los centros universitarios y las preparatorias pueden tener un esquema en ese sentido, ¿no? Claro, y el uso del transporte también. Sí, claro. Yo creo que ahí los jóvenes también pueden hacer mucho, ¿no? El uso de la bicicleta, por ejemplo. Sí, es una opción que nos permite reducir las emisiones de CO2, pero aún falta mucho para eso. Es solo una pequeña acción que podemos realizar todos los días, ¿no? Claro. Hay mucho para eso. Humberto, por favor, la invitación de nueva cuenta y dónde pueden consultar el calendario para que los jóvenes que nos estén escuchando sepan exactamente cuándo van a acudir a su escuela. Ok. Bueno, les invitamos a participar. Vamos a comenzar el día de mañana y terminamos la segunda semana de mayo. Vamos a subir los calendarios a la página de la Consejería de Sustentabilidad y Educación Ambiental y también en mi página, Humberto Padilla, vamos a subir los calendarios y van a poder observar con tiempo cuándo vamos a estar en sus escuelas, ¿no? Los invitamos a participar, a que se sumen, a que participen, a que se diviertan y aprendan mucho. Muy bien. Humberto David Padilla Rubio, Consejero de Sustentabilidad y Cultura Ambiental de la FEU. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti. Gracias.